Luego de llegar con bombos y platillos al River Plate procedente de los rayados, el mediocampista Matías Craneviter sufrió una lamentable fractura del tobillo derecho cuando apenas se jugaban los primeros minutos del partido amistoso de los millonarios contra la Unión La Calera de Chile que se disputó en Villa Mercedes. Matías Craneviter fue víctima de una dura entrada de César Pérez poco después de la media cancha y quedó tendido en el pasto en una imagen dramática por lo fuerte de la lesión. Luego de la revisión médica se confirmó la fractura del tobillo derecho.